Salud en Onda Fuenlabrada, un espacio de radio dedicado al importante mundo de la salud con especialistas de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Pues así es, estamos en esa cita semanal con la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy tenemos con nosotros a David Villares, que es odontólogo de la Clínica Universitaria. Muy buenos días, David. Ya has venido alguna que otra vez por aquí, o sea que ya es veterano, pero hoy también contamos con la presencia de Herrera, el grado. Bueno, lo más importante para resaltar de ellos es que durante cinco años han tenido una buena formación, primero teórica, luego preclínica y ahora mismo en el último año sobre todo práctica. Y el objetivo que se busca en la universidad es que salgan bien formados para dentro de tres semanas pues dar la cara en la calle y que puedan desarrollar adecuadamente la profesión. David, ¿es un grado de cinco años o odontología son cinco años? O sea, porque eso también tenemos que tener una forma de precisar, ¿no? O sea, determinarlo, o sea, medicina son seis, odontología cinco, los demás grados cuatro, ¿no? Y los demás, hay también otras carreras como doble grados que también son cinco años. Sí, que son cinco los doble grados, pero vamos, si no es doble grado, obviamente son de cuatro, excepto odontología que son cinco años. Son cinco años. En el proceso de formación en odontología, ¿cómo es la formación de los funduros odontólogos? Bueno, ellos tienen primero una formación fundamentalmente teórica y preclínica en los primeros tres años de la carrera con prácticas en fantomas en los laboratorios y una vez que ya están capacitados a nivel preclínico, pues entonces, en el cuarto y quinto año de carrera, los alumnos que estén capacitados para tratar pacientes pues se realizan las prácticas con paciente. Actualmente, pues no solo las prácticas de clínica durante la carrera, sino también prácticas extracurriculares en las que Juan Carlos tienen la posibilidad de desarrollar esas capacidades y actualmente están, ahora mismo que ya han terminado las clases, las cinco mañanas y tres, cuatro tardes con prácticas extracurriculares para seguir formándose para dentro de un mes poder trabajar. Si no he entendido mal, la formación son de los cinco años tres, tres que son más bien teóricos y los dos últimos que son prácticos, ¿no? Eso es fundamental, aunque también hay teoría en los cinco años, pero se enfoca más a una práctica clínica en los dos últimos años. Un plan de estudios yo creo que muy coherente en relación a otras carreras, ¿no? Porque muchas veces son carreras donde los grados son prácticamente teóricos y hay muy poquita práctica. Yo creo que está hecho, es un plan de estudios, de hecho, de una forma muy coherente, muy razonable. Yo sí que lo que estoy viendo es que sois jovencísimos, o sea, es decir, aquí hay talento. Aquí hay talento, o sea, incluido David, que es el más veterano, pero que, no sé, debes andar por los veinticinco, veinticinco, veintiséis, ¿no? Pues fíjate, veinticinco, veintiséis y, o sea, vosotros y vosotras, lógicamente, veintitrés, veinticuatro, o sea, es que hay mucho talento en este país, ya hemos acabado. Bueno, desde la perspectiva de, pues eso, ya un odontólogo en ciernes, porque os queda absolutamente nada, ¿cómo ha sido la experiencia? Por ejemplo, Jocelyn. ¿La experiencia de la carrera? Sí, sí. Pues la experiencia de la carrera, para mí, ha sido básicamente constancia y disciplina día a día, para poder llegar ahora al quinto año y poder terminar. Sí es cierto que hemos aprendido un montón, hemos aprendido muchísimo, sobre todo este año, yo creo que las competencias para ser una profesional, yo creo que las hemos adquirido casi todos, y yo la verdad que me siento orgullosa por, Jolín, por haber podido llegar hasta aquí y ahora poder ofrecer a la sociedad todo lo que sé. Alejandro, ¿es una carrera, es una profesión muy vocacional? Sí, todo lo que tenga que ver con la salud es muy vocacional, porque al fin y al cabo son muchísimas horas, pero como ha dicho Jocelyn, a diferencia de otras carreras, son muchísimas horas que pasas en la universidad, ya no solamente estás estudiando, sino también estás con prácticas con pacientes, el trabajar de cara al público, y sobre todo lo que es el objetivo de la salud, el intentar mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces todo ello al final tiene que gustarte, tienes que sentirlo como algo que te ha gustado desde pequeño para poder ejercerlo, porque ya la vida laboral, a pesar de lo larga que es, si no es algo que te gusta, no vas a poder desarrollarlo de la mejor manera posible. Yo creo que es algo, es un denominador común de todas las, de ciencias de la salud, ¿no? O sea, ese, pues eso, ser muy vocacional y lógicamente la cantidad de horas, ¿no? Que muchas veces estáis, ¿no? Todos los que os dedicáis a esta profesión. No quiero decir que otras profesiones que no sean de ciencias de la salud, también no estemos un montón de horas, ¿no? Pues por ejemplo, la nuestra, ¿no? Aquí tengo a mi compañera Monse Bobis, que me está haciendo el control técnico, lo reafirma, ¿no? A unas horas intempestidísimas, muy intempestivas, ¿no? Oh, que va, que va. No, que va, ¿verdad? Ya sea fin de semana, sábado, domingo, viernes, o sea. Nosotros nada, nosotros no trabajamos nada. Estos niños de ciencias y piensan que los delitos no hacemos nada, pero bueno, que sigan, que sigan, que sigan. Pero que vamos, que es una cuestión, obviamente, que sí que requiere de una vocación, Patricia, una vocación y de muchas horas, muchas horas, además, con una vocación de servicio público, o sea, de servicio al paciente, ¿no? O sea, hacia esos pacientes, ¿no? O sea, que tenéis que... Yo creo que, bueno, el querer atender a las personas y mejorar la vida de las personas es un denominador común que tenemos todos en las ciencias de la salud. Y luego, cuanto más conoces el área de tu profesión, pues más te va gustando. Entonces, muchos de nosotros, a lo mejor, no teníamos una vocación pura de odontología, pero sí que es verdad que hemos ido consiguiendo. Se ha ido consiguiendo, lógicamente, es una cuestión... Yo creo que sí que, aunque tú ahora me comentabas, posiblemente, a lo mejor, no sé si era tu caso, ¿no? No tenías una vocación muy, muy definida, ¿no? Desde que tuviste que optar por hacer una carrera, pero sí que algo te tiene que tirar para meterte en esta carrera, ¿no? Yo sabía que quería dedicarme a una de las ciencias de la salud porque tengo vocación por ayudar a las personas y me gusta mucho el trato con el paciente. Pero una vez he empezado a estudiar la carrera, me he dado cuenta de la cantidad de cosas que podemos hacer por cambiar la vida de una persona, empezando por la odontología. Por la odontología. Una cuestión que a mí también es algo que, de alguna forma, me atrae mucho y que también pienso que no es nada fácil, ¿no? Y es esa responsabilidad añadida, ¿no? En vuestras profesiones que no tienen otras profesiones, ¿no? Es decir, nosotros podemos meter la pata y, bueno, pues, con una fe de errores, una fe de rata, o pedir perdón es suficiente. Pero, claro, los errores que se puedan cometer, esa responsabilidad, pesa muchas veces en vosotros. Sí, de hecho, muchas veces tú estás trabajando y, pues, las complicaciones que tienes siempre intentas solucionarlas en el momento. Siempre que tengas alguna complicación es mejor no dejarlo para otro día porque te aseguro que esa noche no duermes. No duermes, ¿no? Sí, sí. Es que, claro, obviamente la diferencia, el hecho diferencial con otras profesiones es que vosotros tratáis con personas, obviamente. Yo creo que eso desde la carrera y la amplia carga práctica que tenemos en la carrera, nos hemos visto muy respaldados por el equipo docente, que creo que todos coincidiremos, que nos han ayudado a ir adquiriendo responsabilidad cada día un poquito más, siempre bajo supervisión. Y, bueno, poco a poco nos han ido dejando que nos responsabilicemos de los tratamientos y hemos ido aprendiendo de un magnífico equipo docente. Yo creo que lo que sí que hay que poner en valor es esa estructura de la clínica universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, en la que, siendo que sois muy jovencitos y yo estoy convencido que los más jóvenes estáis formadísimos. O sea, a lo mejor esa creencia de que los mayores saben mucho y que la experiencia... Yo estoy convencido que muchos de vosotros sois magníficos odontólogos y que no tienes que tener no sé cuántos años de experiencia odontológica, ¿no? Es verdad que siempre la experiencia es un grado y el hecho de que cuando vas a hacer algún tipo de tratamiento, si ya lo has hecho otras veces o otras veces se te ha complicado, pues ya tienes eso en tu cabeza para evitar que se te vuelva a complicar de nuevo. Pero, bueno, a día de hoy en la universidad la verdad que el equipo docente es muy bueno y pues yo creo que se ha conseguido que todos los alumnos estén bien capacitados para poder realizar cualquier tipo de tratamiento, bien sea quirúrgico o de conservadora. Y la verdad que eso es importante. La apuesta que hay, sobre todo también para el equipo docente, por la gente joven, pero bueno, siempre es bueno tener a alguien que peine canas en tu equipo. Bueno, es una conjunción, ¿no? O sea, yo con esto no quería decir que las personas que llevan muchos años, lógicamente, les avala su experiencia, ¿no? Pero es una conjunción, ¿no?, de experiencia de algunos miembros del equipo y luego pues también esa sabia nueva, ¿no?, de los que se acaban de formar, ¿no? Vuelvo a repetir, a mí si algo me llama mucho la atención, por ejemplo, de la clínica, yo la conozco, soy incluso paciente, me llama mucho la atención, pues eso, ¿no?, cómo estáis los docentes y cómo luego también están los estudiantes, ¿no?, que se están formando bajo supervisión vuestra ya de personas que ya tenéis más experiencia, ¿no? Es una buena forma de formar, ¿no? Eso es, siempre ellos son los que primero tienen que hacer un adecuado diagnóstico de la patología, del cuadro clínico, que es lo más importante, porque al fin y al cabo la destreza manual la consigues, bien con un año de trabajo, bien con cinco, la destreza manual la acabarás adquiriendo poco a poco. Pero lo más importante siempre es tener la cabeza bien amueblada, los conocimientos, hacer un buen diagnóstico, saber lo que tienes que hacer. Ellos siempre realizan el diagnóstico solos, entonces nosotros luego supervisamos que efectivamente haya sido así y en cuanto al tratamiento es que están perfectamente capacitados para poder realizarlo. Por ejemplo, siempre estamos nosotros pendientes, pero es muy raro que tengamos que intervenir, la verdad. Es muy raro, ¿no? O sea que, bueno, desde la perspectiva vuestra como estudiantes, a ver... Yo creo que desde un primer momento nosotros vamos viendo cómo se hacen los tratamientos, por ejemplo en las prácticas extracurriculares, aprendemos un poco de los compañeros de cursos superiores y entonces vamos cogiendo destreza y vamos cogiendo habilidades de diagnóstico hasta que llegamos después a quinto y finalmente nos podemos aprovechar un poco de los profesores y de sus conocimientos. Entonces es un proceso que paulatinamente tú vas aprendiendo todo lo que necesitas para esta profesión. Te sientes siempre muy respaldado. Mucho respaldado. Ante una posible contingencia que surja en una práctica odontológica, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que mantener la tranquilidad, la serenidad y tomar decisiones rápidas o...? Eso es. Siempre que surge algún tipo de imprevisto, algún tipo de complicación, tú ya sabes qué tipo de tratamientos son los que pueden surgir más complicaciones. Entonces yo, por ejemplo, en cuanto sé que algún tratamiento puede surgir algún tipo de complicación o algo inesperado, tú siempre vas a estar encima de él y lógicamente la decisión, estás operando, estás trabajando, lo tienes que solucionar en el momento. No puedes decir, ha pasado esto, voy a pensarlo esta tarde, mañana por la mañana te cito a las 11 y lo hago. Si quieres te levantas un momento, son dos minutos, tres minutos y lo tienes que solucionar. La verdad es que las carreras vuestras son absolutamente loables. Es digno de encomio, tenéis que tomar decisiones rápidas, trabajar muchas veces, a lo mejor con demasiada presión en las carreras derivadas, Jocelyn, de ciencias de la salud, o sea, muchas veces a lo mejor, ¿son profesiones estresantes? Bajo mi punto de vista, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero sobre todo por la, yo creo que me va bien por la exigencia del paciente, porque exige que se le hagan las cosas bien. Y claro, cuando nosotros que estábamos aprendiendo e intentando hacerlo lo máximo posible, pues obviamente vamos con presión. No quiere decir que no lo vayamos a hacer mal, pero sí que estamos un poco en tensión. Sí que es verdad que a lo largo del año esa tensión se te va disminuyendo un montón y tú mismo te das cuenta cómo al principio estás súper estresado y luego tomas los tratamientos con mucha más tranquilidad. Bueno, pues estamos ya prácticamente con Jocelyn, con Patricia y con Alejandro, que ya son casi, casi, casi le quedan nada para ser odontólogos. Perspectivas de futuro, Alejandro. Bueno, pues... ¿Cómo lo veis? ¿O cómo lo ves tú en este caso concreto? A ver, no nos vamos a engañar, difíciles. ¿Por qué? Porque, bueno, por la situación actual en general es complicada, pero bueno, lo importante siempre es tener paciencia y aprovechar para especializarse. Yo en mi lugar me gustaría primero coger experiencia y ya tantear un poco viendo qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero dedicarme. Entonces, voy a esperar un año y voy a ir viviendo para poder luego seguir formándome. Eso también es muy importante, la formación continua. Pero hay muchísima gente, son muchísimos odontólogos que van saliendo año tras año. Entonces, la competencia cada vez es más dura y te obliga a eso, te obliga a estar constantemente formándote y buscar siempre lo mejor posible. Pero sí que es mucho más complicado de lo que la gente se piensa. O sea, actualmente la gente cree que un dentista o gana mucho o es muy fácil encontrar trabajo, pero la realidad no es esa. Pues es que, claro, dentro del imaginario colectivo, dentro de la gente, de todos nosotros pensamos, no, 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 o sea, las posibilidades laborales son muchas y además hay mucho dinerito. O sea, es decir, o sea, que es una profesión que en cierto modo se gana, se gana dinero. Patricia, a ver, cuéntame tú. Bueno, yo creo que eso viene hace un tiempo. Sí que la verdad que los odontólogos, los estomatólogos en su día ganaban mucho dinero y había bastante trabajo. Lo que pasa que ahora, por el crecimiento de las universidades privadas, por ejemplo, tanto las universidades públicas como las privadas, salen muchísimos odontólogos promoción tras promoción y tenemos que enfrentarnos a 80 personas ahora mismo que vamos a salir con el mismo título y tendremos que tratar de destacar entre ellos. Ser el mejor, como en cualquier profesión, y creo que ese va a ser un poco lo que nos haga. Hombre, siempre hay una solución, ¿eh? Podemos ir a una clase de boxeo y lo solucionamos rápidamente a todos. No, no creo que haga falta. Con la formación llegaremos. Sí, llegaremos, ¿no? Lo digo porque tiene pacientes y aquello. David, yo una pregunta porque un poco a propósito de lo que estamos comentando y están comentando Josolin, Patricia, Alejandro, ¿estamos en un país donde hay una sobredimensión de odontólogos en relación a otros países europeos? ¿Sí o no en cuanto a la formación? Sí que es verdad que ahora mismo, pues, cada año el número de colegiados, de nuevos colegiados, por ejemplo, en el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región, pues, a niveles... Si vas viendo todas las estadísticas, vas viendo cómo cada año aumenta el número de gente que se colegia. Cada año, pues, en esta promoción de la Rijuan Carlos salen 80 odontólogos nuevos. Está la Complutense, está el CEU, está la Europea... Entonces, todos ellos van sacando cada vez nuevas promociones. Sí que es verdad que, pues, en Madrid es más complicado encontrar trabajo. Por eso, lo importante, pues, es tener una buena formación. Como decía Alejandro, tener una formación continuada. Tienes dos opciones. Una vez que terminas, una es coger destreza y experiencia y trabajar. Y después, una vez que ya sabes lo que te gusta, especializarte en ello. Y la otra opción es, de primeras, especializarte si lo tienes más claro y después ya introducirte en el mundo laboral. Entonces, bueno, lo bueno que tiene la Universidad Rijuan Carlos es que la formación de posgrado es bastante amplia. Bien en ortodoncia, con el doctor Martín Romero Maroto. En endodoncia está el doctor Aranguren, en endodoncia y estética también la doctora Ceballos. En cirugía, los doctores José Luis Domínguez Montpel, Juan Lara Chao, también David Madrugas, Ángel Carpintero. Hay una gran variedad de profesionales que están con reconocimiento nacional, incluso también internacional. Y eso de cara a la Universidad, pues, también es bueno que el alumno que termina quinto sepa perfectamente que la propia universidad le ofrece la posibilidad de seguir formándose. Es otra de las cuestiones también que tenemos que valorar y que tenemos que enfatizar. Y vamos a hacer hincapié, que la Rijuan Carlos, pues eso, sí que os posibilita una serie de máster que te pueden, lógicamente, hacer o posibilitar seguir formándote. ¿Cuáles son las dos vías? Por ejemplo, ahora mismo ellos ya van a concluir. Dicen, bueno, pues yo no quiero hacer un máster. En las grandes urbes, como puede ser Madrid, como puede ser Barcelona, es más complicado, pero en provincias ese exceso que pueda haber, entre comillas, de odontólogos en nuestro país, podrían tener posibilidades laborales, sin especializarse ya para hacer prácticas odontológicas y, bueno, pues empezar a trabajar. Bueno, para encontrar trabajo sí que es verdad que, como odontólogo general, pues se puede encontrar en Madrid, en Barcelona, incluso también en ciudades más pequeñas que no están tan lejos de Madrid. Yo mismo, pues algunas veces te tienes que desplazar que dentro del mismo día, pues bien vas a trabajar a Aranjuez o otros pueblos, ciudades que están a una distancia, una hora, una hora y media, que te lo puedes permitir para trabajar. Y son diferentes opciones, eso ya cada uno lo va valorando, pero sí, es otra opción que se contempla, el hecho de salir de Madrid, salir de Barcelona, buscar otro tipo de población para atender. Sí, de población en la que pueda haber más posibilidades. Menos competencia laboral. Menos competencia laboral, efectivamente, porque la otra opción es la formación y es el hacer, pues eso, los másteres que ha estado comentando David. Lo que pasa que sí es cierto que cuando vas a hacer un máster, el nivel económico que te exigen es un poco... Es que ahí va yo también, ahí va yo también. Vamos a ver, esto, bueno, ahora mismo no es obligatorio, ¿no? Lógicamente, los másteres... No es obligatorio, pero te hace diferenciarte del resto cuando existe tanta competencia laboral, a la hora de una entrevista. Todos vamos a tener un graduado de odontología, pero el que quiere contratarte busca un perfil determinado. Ese perfil determinado lo va a encontrar con la formación de posgrado que puedas tener. Con el plan de Polonia, ¿se han puesto más en valor? ¿Se ha valorado, o se está valorando mucho más la especialización, el hacer un máster? Patricia. Bueno, yo creo que en la mayoría de las carreras prácticamente te obliga a tener una formación de posgrado al reducirlas a cuatro años. Sí que es verdad que en odontología, al ser cinco años, tú sales como odontólogo general y puedes trabajar perfectamente. Tenemos compañeros que han acabado en los años anteriores y están trabajando como odontólogos generales, pero por el problema que hemos dicho antes y al ser una ciencia de la salud, requiere una renovación de conocimientos constantes. Tenemos que estar al día de toda la última tecnología que podamos aplicar las investigaciones a los pacientes. Entonces, la formación se hace prácticamente indispensable, aunque no sea por Polonia. Claro, estamos hablando de un máster que en odontología, bueno, ya sabemos que son todos bastante caritos, pero ¿de cuánto podemos estar hablando? David me mira así, va a salir por YouTube, porque el canal de YouTube me mira así con una cara como diciendo imagino que no va a ser nada barato, imagino que la cifra, yo me imagino una y por ahí va a estar. O sea, ¿cuánto puede suponer un máster ahora mismo en odontología? Yo sé, en implantología, en endodoncia, en cualquiera de las especialidades. Yo te hablo de mi especialidad de cirugía, un máster de cirugía, como mínimo, planteate al año 9.000. 9.000 euros, o sea, yo estaba por los 8 cuadrados, o sea, tampoco distaba mucho de lo que yo pensaba. Como mínimo suelen ser dos años, dos o tres años, entonces, ten en mente unos 9.000 euros mínimo. O sea, dos o tres años, el máster son unos 18.000. Son 18.000, o sea, si son dos años, son 18.000 euros. O sea, una inversión que, no sé, vamos a estar como... Considerable. Dentro de poco como en Estados Unidos, o sea, pedir préstamos al banco para poder formarnos, ¿no? Que ya se hace. Que ya se hace y ya se está haciendo. ¿Eso es un freno, Alejandro o Jocelyn? ¿Es un freno para determinadas personas que, a lo mejor, por cuestiones las que sean, la economía doméstica de la familia no... La economía familiar no se lo posibilita? Sí, para mí, la verdad que, en comparación con otras carreras, con otros grados, sí que los precios de los posgrados de odontología son súper, súper caros. Por eso lo que te exige tener que empezar a trabajar para poder tú mismo... Sublagarte los gastos. Eso es, porque de primera siendo estudiante no tienes 9.000 euros para empezar a hacer ningún máster. Entonces, pues, te obliga a eso, te obliga a salir al mundo laboral e intentar tú poder costeártelo con el tiempo. En cualquier caso, yo creo que es una profesión que también es muy bonita, que yo estoy convencido que hay mercado suficiente y está más que claro, que hay que formarse. Lo que sí que a lo mejor podríamos convenir todos era que, posiblemente, los precios de los posgrados, de esa formación que es fundamental una vez que has acabado. La carrera vuestra, por supuesto, pero, bueno, otras muchas carreras de otros ámbitos que tuvieran unos precios más asequibles, ¿no? O sea, en ese sentido, yo entiendo que las que son de ciencias de la salud, que son más experimentales, ¿no? Más prácticas, más... Pues posiblemente, a lo mejor, cuesten algo más los másteres, pero, lógicamente, es una cantidad muy importante para cualquier economía, ¿no? Hay que tenerlo siempre en cuenta, como ha dicho Jocelyn, pues muchas veces tienes que empezar a trabajar, a ahorrar, porque no solo quieres hacer el máster, también te querrás ir de alquiler a tu casa, te querrás formar, a lo mejor tienes una pareja y quieres formar, y hay que formar esas cosas, ¿no? Ir en coche a trabajar, el abono al menos lo tenemos a 20 euros, Es que, yo de verdad, claro, muchas veces... No se puede. Muchas veces, yo veo que... Soy joven, tenéis talento, y la verdad es que no os lo están poniendo nada fácil, joder, es que no lo ponen nada fácil, o sea, es verdad, antes acabábamos la carrera, y acabábamos la carrera, y lo de hacer un máster era casi, casi un anacrónico, o sea, es que no se hacían, ¿verdad? Pero a las más tampoco nos íbamos. Yo sí hice el máster, pero a las más tampoco nos fuimos, o sea, ni teníamos alquiler, ni nada, o sea, yo fui en mi casa con 28, porque me empujaron. Sí, bueno, yo también hice luego uno, pero fue de estos privados, y fueron dos mil y pico, tres mil euros, pero no fueron ocho mil. No, pero bueno, también haz la comparativa, haz la comparativa con los años que han pasado, también eran caros, pero no a nivel de los másteres en las ciencias de la salud, en ningún caso, no a ese nivel. Bueno, pues ha sido un placer el contar hoy con todos vosotros, y desde luego yo tengo clarísimo que vais a tener un futuro absolutamente magnífico y que sigáis en la senda de la formación y del optimismo y de no te dejar en el empeño, ¿no? Muchísimas gracias a David, a Jocelyn, a Patricia y a Alejandro. Gracias. Gracias. Gracias.